... Lo más original de este momento es que nunca había habido tanta gente joven en distintas partes del país produciendo. Es decir, gente que estaba invisibilizada, gente que no tenía la posibilidad de acceder a una producción, esto es insólito, novedoso. Inclusive en muchas partes del mundo se asombran de lo que está pasando. Ojalá dure, ojalá la gente sepa defenderlo, ojalá la gente sepa aprovechar este momento. Este encuentro que está sucediendo acá en Villa María, con la canción del Pucará, está bueno porque es una confraternización de bases. Entonces no es tanto para que se encuentren en Capitostes a charlar, sino para que todas las bases nos encontremos y nos empecemos a relacionar entre nosotros y adquirir conciencia de red y de que el poder está en nosotros y no en la cúpula. Ya dejar esta idea de que cada productora o cada cooperativa o cada canal trabaja aisladamente sin involucrarse con los otros actores, sino que puedan trabajar juntos, todos los actores regionalmente. Es decir, no solamente en localidad, en nuestro caso Villa María, sino todos los actores de la región, canales, cooperativas, productoras, puedan producir y generar otro tipo de contenido y alianzas que puedan fortalecer en trabajos, digamos, embarcarse en trabajos de mayor envergadura. Trabajar asociativamente, generar redes, redes que, digamos, trascienden el tiempo, que trascienden los programas, porque el programa puede estar, mañana no, pero las redes y las relaciones, los contactos siguen estando presentes. Nosotros hemos abierto espacios de comunicación comunitaria y hemos realizado tanto periódicos barriales como en formatos audiovisuales de noticieros y distintos cortos audiovisuales con los que podemos aportar al nodo lo que es el contacto y el trabajo con la comunidad que hemos hecho en distintos barrios, en distintas localidades del interior de Corrientes. Y, bueno, la apertura de este espacio nos permite a nosotros brindar nuestra experiencia y también ganar en cuanto a la capacitación y distintos recursos que por ahí no podíamos acceder como solamente una asociación civil. A uno se podría llegar a plantear este plan como un algo a suceder, pero que en realidad ya no está sucediendo. Y veo las actividades que hay en otros lugares del país y me encanta mucho que cada una de ellas esté teñida con la forma de hablar en lo local. Durante mucho tiempo hemos tenido un único farol, un único lugar desde donde nos miran y nos hablan, y ahora es muy rico esto, o sea, esa diversidad llega hasta a emocionarme. Llegar a sentir cómo un cordobés habla, cómo un tucumano habla, cómo habla un santiagueño, cómo nos cuentan sus historias, y nosotros tal vez contarla de esa misma manera. Creo que eso es lo que más espero como momento, ¿no? Esta cuestión de decir, cuando pueda haber un partido de dos equipos de Córdoba relatado por un relator de Córdoba, con todos los giros y las bromas y todo lo que pueda añadir. O sea, estamos en presencia y la antesala de una nueva televisión. Ojalá se piense muy bien, porque si no sería arruinar una oportunidad. Los canales sin fines de lucro tienen que estar al servicio de la comunidad, no hay otra. Y programas de mucha calidad. La televisión pública, la televisión sin fines de lucro, solo tiene un destino, la calidad. Si no, le tiene que ofrecer al espectador algo adicional, un suplemento de lo que encuentra la televisión comercial. La televisión pública.